Escuchen esto a través de un novedoso software, pacientes con graves parálisis cerebrales podrán comunicarse. Pat Bennett, que participa en un estudio en la Universidad de Stanford, tiene ELA, esclerosis lateral amiotrófica, y la deja sin poder hablar. La ELA es la forma más común de enfermedad de la neurona motora, y es una condición rara que empeora con el tiempo a medida que el cerebro se degenera. El sistema nervioso del paciente resulta dañado porque las neuronas motoras dejan de funcionar y mueren prematuramente. Ahora los científicos esperan que antes de que los pacientes lleguen a esta etapa, sus vidas puedan mejorar, devolviéndoles la capacidad de comunicarse libremente, y además los investigadores pretenden replicar el habla normal utilizando inteligencia artificial. Los investigadores de Stanford llevan 19 años investigando este campo, y forman parte de un consorcio de organizaciones llamado Bringate. Para poder decodificar las señales en lenguaje, el equipo de Stanford implanta pequeños electrodos que penetran en el cerebro. El habla se produce mediante sonidos, llamados fonemas, que forman las palabras. Los científicos esperan que dé excelentes resultados.